Metropack, empresa dedicada al envío de sobres, paquetes y bultos a nivel nacional e internacional. Metropack, cubriendo la zona turística de Bávaro y Punta Cana, con oficinas en Punta Cana. Cruce de Cocoloco, Plaza Palma Real y Cruce de Friusa. Para más informaciones, www.metroservicioturisticos.com Metropack, la forma más rápida, segura y confiable que su paquete llegue a tiempo. Nuestras oficinas están abiertas de lunes a sábados.